¡Cállense ya! Pero con tu pelo así de... Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino. Bienvenidos a otro capítulo de Halley On Demand. Ya, basta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una cinta que me gustó. Debo decir que me gustó, me agradó. Esta película se llama Running Wild o Yasu. ¿De qué trata Running Wild? Pues de un oficial de policía bastante colérico, bastante sanguinario. Es el típico tipo que se enoja por cualquier cosa. Así como Dani. Dani se enoja por cualquier... no lo conocen. Siempre comentan mis publicaciones de Facebook con algo amargado para molestarme. Es como un troll por naturaleza. Sí. Malita sea. Nada más. No. Hablemos un poco de la trama. El oficial Jang Do Jong, que realmente es este policía del que les hablaba anteriormente, tiene a su mamá enferma en el hospital. Y lo que pasa es que regresa su hermano de trabajar en Japón. Pero lo que no sabemos todos... Ya les voy a hacer un spoiler aquí precioso, pero necesitamos saberlo para que les cuente porque este es el hecho que detona toda la trama. Es que su hermano llega a Japón porque trabaja con una organización criminal. Llega el hermano y lo vienen siguiendo desde Japón. Y pues un día el oficial entra al Oxxo y le matan al hermano así en la cara. Y el otro comprando papitas. Hablemos de nuevo de la historia. Hay un fiscal que arresta al papá de los pollitos, es decir, al líder de la banda, al líder de la organización para la que trabajaba el hermano del policía. Él es Kanjin. Y Kanjin regresa después de 20 años. Sale de la cárcel y se vuelve prácticamente un buen samaritano. Y todos olviden que es un líder de organización por todas sus acciones buenas. Bueno, el fiscal Oh Jin-woo, que es quien lo arresta 20 años antes, pues decide aliarse con el policía. ¿Para qué? Para descubrirlo. Bueno, ¿qué nos gustó de la película? Todas las escenas de acción. La verdad es que vale la pena. Si les gustan estas películas chidas en donde todo el tiempo hay artes marciales, confusión y todas estas, les va a gustar esta. Es bastante sangrienta y me gusta mucho esa parte del guión en la que... Pues el policía es como este ente que siempre se va por lo correcto, ya saben, el lado moralista. ¿Qué no nos gustó? Esta parte en donde no hay conexión en las historias. Es muy lenta la película por algo dura tanto. Vamos a evaluar la cinta. Te veo cara de tres. Tres, cinco. Tres, cinco porque el final me gustó. Me gustaron las escenas de acción. Me gusta la mancuerda del fiscal moralista con el policía aguerrido que no tiene normas en su vida y entonces hace lo que quiere. Y la parte estilo Yakuza, creo que vale la pena ver estas organizaciones criminales que ya sabemos que están en todo el mundo y ya habíamos hablado de eso. Les vamos a dar 3.5 pastelitos de arroz. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Y bueno, chicos, si les gustó el video, regálenos un like, un comentario. Vuelvo a repetir, escríbanos. O compártanlo en sus muros. Hay algunos de mis amigos que sí me comparten, los amo. Y bueno, los esperamos en la siguiente edición de Halley on the Man. ¡Buen PHP! ¡Gracias! Gracias.